San Roque será sede del Circuito Provincial de Triatlón-Trofeo-Diputación de Cádiz. Una temporada más, y ya son tres, vuelve a celebrarse el Circuito Provincial de Triatlón-Trofeo-Diputación de Cádiz, organizado por la Federación Andaluza de Triatlón, en colaboración con Diputación y los clubes y ayuntamientos anfitriones de cada una de las pruebas. El diputado provincial responsable del Servicio de Deportes, Jaime Armario, ha querido reconocer el esfuerzo que realizan los ayuntamientos que organizan las pruebas de esta modalidad deportiva. No hay que olvidar el trabajo de clubs y federaciones, tanto de triatlón como de otros deportes, por contar con la Diputación de Cádiz como aliada para hacer crecer el deporte provincial y acercarlo a la ciudadanía. Por su parte, el delegado de Cádiz de la Federación Andaluza de Triatlón, Raúl Plazuelo, ha agradecido la implicación de la Diputación en la organización de este circuito, que tiene como objetivo fortalecer el triatlón en la provincia, para situarlo como referente a nivel autonómico. El circuito se compone en esta tercera edición de cinco pruebas. La primera se llevará a cabo el próximo 30 de abril. Se trata del segundo triatlón Trimanzanilla de Sanlúcar de Barrameda. A esta prueba le sucederán en el calendario el 36º Triatlón Ciudad de Chiclana, 6º Memorial Carlos Sena, el 21 de mayo, el 9º Triatlón San Roque, el 17 de junio, el 26º Triatlón Villa de Rota, el 3 de septiembre, y el 4º Triatlón Ciudad de San Fernando, el 10 de septiembre.